Habrá de realizar una rehabilitación integral del boulevard Otilio González, debido a que en algunos tramos este boulevard es demasiado peligroso por lo estrecho de los carriles. Eso quedó evidenciado esta madrugada, luego de que un automovilista que circulaba con exceso de velocidad tomó una curva e invadió el carril contrario, chocando de frente contra otro vehículo y causando heridas de consideración a una mujer y a una bebita de apenas nueve meses de edad. Un accidente frontal dejó dos personas lesionadas, incluyendo una menor, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo. El percance tuvo lugar alrededor de las 12.15 de la noche sobre el boulevard Otilio González, por donde conducían un par de conductores, uno con dirección hacia el oriente y otro más en dirección contraria y protagonizaron un accidente vial al llegar a la altura de la colonia El Salvador. Según comentaron las autoridades, el presunto responsable aparece el conductor de un Mercury color azul, quien habría perdido el control del volante al tomar una curva a gran velocidad y al invadir el carril contrario, se estrelló contra un aveo color blanco. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron para valorar a los involucrados, siendo una mujer que viajaba en el vehículo afectado la que resultó lesionada, por lo que fue llevada a un hospital para su atención médica. Un testigo ayudó a trasladar por sus propios medios a un menor de nueve meses de edad hasta las instalaciones de la Cruz Roja para atenderlo de manera inmediata debido a los golpes que sufrió. El conductor responsable quedó detenido por los oficiales de tránsito municipal que tomaron conocimiento de los hechos y al ordenar una crúa y remover los vehículos sin estrados, se liberó la vialidad al flujo vial habitual. Para Telezócalo, informa Eric Briones.